Septiembre de 1879. Han pasado cinco meses desde el inicio de la Guerra del Pacífico que enfrenta a Chile contra las naciones aliadas de Perú y Bolivia. A pesar de que la lucha es desigual y que la escuadra chilena duplica en tamaño y armamento a los buques peruanos, el enfrentamiento en el mar se ha prolongado más de lo que Chile puede tolerar. Las hazañas del monitor Huáscar y las proezas de su comandante, el contralmirante Miguel Grau, han logrado hasta el momento una victoria peruana en el combate de Iquique. Mientras que las incursiones en los puertos y cargamentos chilenos y la posterior captura del transporte RIMAC generaron una crisis política en Chile que decantó en la renuncia de parte del gabinete ministerial y del contralmirante Juan Williams Rebolledo, jefe de la escuadra chilena. El alto manto chileno necesitaba salir del estancamiento en el que se encontraba y que estaba agotando la economía del país, pero era plenamente consciente de que cualquier operación de desembarco de tropas expondría los transportes al ataque del Huáscar. Mientras que un avance por tierra, a través del desierto de Atacama, expondría al ejército a un desgaste extremo. Para cambiar la dirección de la guerra, se decidió poner al mando al almirante Galvarino Riveros. Su principal objetivo era claro, detener al Huáscar. El plan que debía ser ejecutado por Galvarino Riveros consistía en dividir la escuadra chilena en dos divisiones de combate, compuestas de tres buques cada una, un blindado y dos buques de apoyo. Riveros quedaría al mando de la fragata blindada Blanco Encalada, acompañado de la cañonera Covadonga y del transporte Matías Couciño. Mientras que el comandante Juan José La Torre sería asignado al blindado Cochran, y bajo sus órdenes quedarían la corbeta O'Higgins y el carguero artillado Loa. La escuadra se desplegaría en el Pacífico para formar una pinza. La división al mando del Cochran patrullaría las costas a la altura de Punta Angamos, mientras que la división al mando del Blanco Encalada navegaría hacia el sur, con la misión de detectar, perseguir y empujar al Huáscar en dirección norte, donde lo obligarían a trabar combate. Asimismo, para intentar anular la velocidad del Huáscar, los dos blindados fueron reparados y sus cañones equipados con munición tipo Pálicer, especialmente diseñada para perforar una coraza. Completados los preparativos, la escuadra chilena zarpó para cumplir con sus órdenes. A finales de septiembre, el Huáscar y la Unión habían zarpado del puerto del Callao rumbo a Arica escoltando al recientemente capturado Vapor Rimac, que ahora transportaba cargamento necesario para el esfuerzo bélico peruano. Al llegar al puerto, el contralmirante Miguel Grau recibió sus siguientes órdenes de parte del presidente del Perú y supremo director de guerra, Mariano Ignacio Prado. El Huáscar, la Unión y el Rimac debían navegar al sur, hacia Pizagua, para desembarcar oficiales y cargamento del ejército boliviano, luego de lo cual debían emprender rumbo a Equique, donde el Rimac desembarcaría una división del ejército peruano. En este punto, el grupo se separaría. El transporte Rimac retornaría a Arica, mientras que el Huáscar y la Unión iniciarían su cuarta expedición en aguas chilenas, en busca de nuevos blancos de oportunidad. El contralmirante Grau era plenamente consciente de los múltiples desperfectos de sus naves y de las grandes carencias de su tripulación, por lo que solicitó al presidente Prado la autorización para regresar al puerto del Callao para efectuar las tan postergadas reparaciones. Sin embargo, Prado insistió en su plan, asegurándole que esta nueva expedición no comprometería a ambos barcos por más de 15 días. Impartidas las órdenes, el monitor Huáscar, al mando del contralmirante Miguel Grau, y la corbeta Unión, al mando del capitán Aurelio García y García, zarparon de Iquique rumbo al sur el primero de octubre, pasando por diferentes puertos y bahías del litoral chileno, y apresando en su camino a la Goleta Coquimbo, que navegaba de manera irregular con bandera inglesa. El Huáscar y la Unión continuaron adentrándose en aguas enemigas hasta la caleta de Tongoy, a 300 kilómetros de Valparaíso, en donde interceptaron reportes sobre el reciente zarpe de los buques chilenos. El contralmirante Grau decidió que era muy arriesgado continuar adentrándose en aguas enemigas, por lo que el 5 de octubre dispuso iniciar el regreso hacia el puerto de Antofagasta, de donde había recibido noticias de la posible presencia de un convoy al que podían intentar interceptar. El camino de regreso de la división peruana fue lento debido a una serie de problemas en la máquina del Huáscar. El poco mantenimiento, sumado a la insuficiente y mala calidad del carbón suministrado, obligaron al buque peruano a detenerse en dos oportunidades para efectuar algunas reparaciones y transbordar carbón desde la Unión. Finalmente, a la 1 de la mañana del 8 de octubre, los barcos peruanos arribaron a Antofagasta. El Huáscar se adentró en el puerto en misión de reconocimiento, pero no logró divisar naves chilenas, por lo que procedió a reagruparse con la Unión, que lo esperaba en la boca del puerto. La división peruana decidió retomar su camino de regreso, hasta que a las 3 y 15 de la mañana fueron divisados tres sumos acercándose en dirección norte. Grau avanzó hacia ellos lentamente con la intención de reconocerlos, pero al advertir de que se trataba del blanco encalada, cambió rápidamente su rumbo en dirección sur, tratando de ganar distancia y confiado de poder valerse de la velocidad superior de sus barcos para poder escapar. Cuando la distancia entre ambos grupos fue suficiente, el contralmirante ordenó virar hacia el noroeste, para retomar su camino hacia la seguridad de los puertos peruanos. La maniobra funcionó, y poco a poco los barcos peruanos fueron alejándose de sus perseguidores. Todo parecía indicar que el Huáscar y la Unión lograrían escabullirse una vez más. Sin embargo, a las 7 y 15 de la mañana la situación cambió radicalmente. Desde lo alto del Huáscar, otros tres sumos fueron avistados en dirección noroeste. Se trataba del Cochran, el O'Higgins y el Oa, que se apresuraban a cortarles la retirada. El almirante Grau había caído en la trampa tendida por Galvarino Riveros. Toda la escuadra chilena confluía en Punta Angamos para darle caza al Huáscar. Grau dispuso el andar a toda máquina de sus naves, con la intención de escabullirse de la segunda división de buques chilenos. Pero pronto cayó en cuenta que en sus condiciones actuales el Huáscar no sería capaz de evadir el bloqueo. El Perú no podía permitirse perder a sus dos mejores navíos, así que el contralmirante le ordenó al capitán Aurelio García y García emprender el escape. El Huáscar cubriría su retirada. La Unión intercambió posiciones con el Huáscar, y gracias a su velocidad superior y mejor estado, pronto pudo abrirse paso y rebasar el bloqueo. Al percatarse de la maniobra peruana, Juan José La Torre, comandante del Cochran y de la segunda división chilena, ordenó a lo Higgins y a Loa perseguir a la Unión. La separación de la segunda división chilena le brindó a Grau la oportunidad de enfrentarse únicamente con el Cochran. El contralmirante peruano sabía que el Huáscar solo podría causarle daño al Cochran en puntos muy específicos, pero si obligaba al blindado chileno a abrir fuego de respuesta, esto ralentizaría su marcha y le abriría una estrecha ventana de oportunidad para intentar maniobrar y escabullirse de la emboscada. Fue así como a las 9 y 40 de la mañana, el Huáscar tomó la iniciativa y abrió fuego contra el Cochran, con una puntería certera pero inefectiva. Los proyectiles de 136 kilos no lograban perforar el grueso blindaje de 9 pulgadas del Cochran. El almirante La Torre no respondió al fuego inmediatamente, sino que esperó acortar la distancia con el buque peruano, hasta que encontrándose cerca del Huáscar, dio finalmente la orden de disparo. El primero de los proyectiles penetró en la torreta giratoria del Huáscar, inutilizando uno de sus dos cañones y dando muerte a la mayoría de su dotación, mientras que el segundo proyectil penetró en la línea de flotación, afectando las cadenas de dirección del timón y dejando al barco sin gobierno y con rumbo errático durante unos momentos, permitiendo al blanco encalada y a la covadonga acortar distancia para unirse al combate. Grau intentó restituir el control sobre el barco, hasta que a los 20 minutos de iniciado el combate, un nuevo proyectil del Cochran impactó contra la torre de mando del Huáscar, perforándola y haciéndola estallar por completo, matando instantáneamente al contralmirante Miguel Grau y al teniente primero Diego Ferré, su ayudante. Sobreponiéndose a la pérdida, el capitán Elías Aguirre asumió la dirección del Huáscar. Aguirre logró restablecer el gobierno del buque, pero viéndose rodeado, decidió ensayar un último recurso e intentar espolonear al blanco encalada, que acababa de unirse al combate. El almirante Riveros vio como el Huáscar iniciaba rumbo de colisión contra su buque, e inició maniobras para eludirlo, logrando librarse de la embestida, pero obligando a su vez al Cochran a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto entre los buques chilenos. El intento fallido de colisión dejó al Huáscar expuesto a una nueva salva de fuego enemigo, en la que Aguirre caería muerto, asumiendo el mando el teniente Pedro Gareso. Finalmente, tras una hora y diez minutos de combate, con la artillería ya inutilizada, el buque sin posibilidades de maniobrar y diezmada su tripulación, Gareso hundió la orden de abrir las válvulas de fondo para hundir el buque. Sin embargo, cuando el agua comenzaba a ingresar, las tropas chilenas lograron abordar el Huáscar y dominar a su tripulación exhausta, a quienes obligaron detener el hundimiento. De los 200 hombres que comprendían la dotación del monitor Huáscar, 35 resultarían muertos y 165 serían hechos prisioneros, muchos de ellos heridos de gravedad. El Huáscar, gravemente dañado, sería remolcado a Valparaíso, donde sería recibido por una población chilena extasiada por la noticia de la victoria alcanzada. Eventualmente, el Huáscar sería reparado e integrado a la escuadra chilena. El combate de Angamos marcaría el fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Con el dominio indiscutible en el mar del escuadra al mando de la ahora contra almirante Galvarino Riveros, Chile podría transitar con total libertad por aguas peruanas, bloqueando puertos, interrumpiendo el comercio y, sobre todo, apoyando el movimiento, logística y desembarco de las fuerzas terrestres chilenas, lo que marcaría el inicio de la siguiente fase de la guerra, una mucho más cruenta y penosa. Sin embargo, el resto de la escuadra peruana seguiría jugando un rol importante en la defensa de su territorio. La excelente velocidad de la unión le permitiría evadir en varias oportunidades a los buques chilenos y romper el bloqueo impuesto a los puertos peruanos para ir en auxilio de las tropas aliadas. Mientras que el resto de los barcos peruanos, sobrepasados en capacidades por los buques enemigos, servirían de baterías flotantes y apoyarían en la defensa de los principales puertos peruanos. Sin duda, el Perú había perdido a su mejor navío y al más distinguido de sus comandantes, pero el ejemplo de integridad y honor dejado por Miguel Grau Seminario trascendería hasta nuestros tiempos, para recordarnos de que sin importar qué tan adversa o difícil pueda ser la situación a la que nos enfrentemos, siempre podremos decidir conservar nuestra humanidad y valores. Muchas gracias por ver nuestro primer video dedicado a la Guerra del Pacífico. Este episodio rinde homenaje a todos los marineros que combatieron y perecieron aquel 8 de octubre de 1879 en el ejercicio de su deber y en la defensa de su patria. Por favor, cuéntenos qué les pareció esta nueva propuesta y si quisieran que abordemos este importante pero nefasto conflicto que enfrentó en el pasado a tres países hermanos. Ah, y si les gustó el video, por favor no se olviden de dejarnos un like y de suscribirse al canal. ¡Nos vemos!